Señora Presidenta, bien, se planteaba recién que a veces había gente que no sabía cómo funcionaba esta cuestión de los ingresos, los gastos. La fijación de los ingresos de las empresas públicas no es la fijación de los precios de una panadería, porque justamente la mayoría de los precios que involucran a las empresas públicas son precios monopólicos que fija el Poder Ejecutivo. Y se fijan, o sea, lo que se fija en el mercado son las áreas en las que las empresas públicas están en competencia. La telefonía móvil y datos de Antel, o las tasas de interés del Banco República, pero las demás se fijan por parte del Poder Ejecutivo. Y se fijan sí previendo, haciendo una planificación de gastos, de costos y de rentabilidad esperada. En el pasado, en los distintos gobiernos, en el pasado se incorporaba lo que el fisco le exigía a cada empresa que transfiriera, que de alguna manera puede reinterpretarse como una rentabilidad que, entre comillas, el accionista, que sería el Estado, le exige a la empresa para utilizar, para sacar como utilidades, digamos, entre comillas siempre, para utilizar en otros fines, ¿verdad? De políticas sociales o cosas por el estilo. O sea, es algo que en la forma de definir las tarifas se toma en cuenta la rentabilidad que se espera que la empresa tenga. O sea, que eso, en ese sentido, no está mal. Ahora, fijar, como bien decía el senador Andrade, acá esto no es una norma programática. Nosotros no la vamos a acompañar porque discrepamos con la filosofía en general con lo que esto se plantea. Es más, intérpretese de que estamos tratando de evitarle problemas al gobierno. Y esto pasa por no poner en una norma que pretende ser programática. Algo que no es programático, que es exigir un retorno mínimo, que no es pequeño, porque las empresas públicas tienen niveles patrimoniales muy altos. Un 5% de 2.000 millones de dólares, estoy así jugando de memoria, estamos hablando de 100 millones de dólares de rentabilidad. Eso, si pasa a ser un monto excesivo, implicaría tener que subir la tarifa más de lo que se subiría para cumplir ese mínimo, cuando quizás no es necesario hacerlo. También hay muchos factores de costos. Hoy se hablaba en el tema de ANCAP que los costos salariales no llegan al 3% de su incidencia en el precio de los combustibles. O sea, tenés un montón de costos que nada dependen de las decisiones de gobierno. El precio del petróleo, cómo evoluciona el tipo de cambio o en temas de electricidad. Afortunadamente, con el cambio en la matriz eléctrica y energética, hemos disminuido riesgos que no hace tantos años, hace menos de una década, implicaban que si había sequía, la UTE hubiera tenido que subir las tarifas un 80% para no tener pérdidas. Pero como el gobierno asistía con subsidio, sostuvo el sobrecosto energético, las tarifas no subieron desmedidamente. Y eso pasó por lo menos en dos años en la última década. Ahora reitero, ese riesgo es menor porque hubo una política de diversificación de la matriz energética. Pero en esos casos, ¿tiene algún sentido plantearse esa rentabilidad mínima cuando son factores climáticos los que determinan que la empresa ese año podría llegar a tener pérdidas enormes y que hubiera implicado una suba disparatada de las tarifas que hubieran impactado sobre la población y sobre la producción de manera absurda? Si no fuera porque hubo decisiones del Poder Ejecutivo de absorber desde el punto de vista fiscal el sobrecosto energético. Por lo tanto, lo que nosotros estamos sugiriendo es que atar de manos de esta manera, poner este corsé en esto puede llegar a ser muy peligroso, muy inconveniente y que solo le va a traer problemas a quienes van a gestionar y dirigir las empresas públicas. Con el aditivo que decía también el senador Andrade. Y si no se cumple, ¿qué pasa? Lo menos será venir al Parlamento y dar cuenta, lo mínimo. Porque si decimos, si la ley dice, en ningún caso el retorno podrá ser inferior al costo promedio de la deuda pública del Estado y la empresa tiene pérdidas un año, dos años, tres años, ¿qué consecuencias tiene? Justamente ponerlo en estos términos es lo que genera una dificultad que estoy seguro nadie quiere absorber. Por eso es que la sugerencia para facilitarle la vida al gobierno es hagan una formulación con esta intención, que de todas maneras nosotros no compartimos, pero que sea de carácter programático. Se procurará que, pero no en esta formulación porque, como bien se decía, si esto queda así formulado y después se incumple, bueno, tendremos que pedir cuentas y además habría que definir en qué términos se deben rendir esas cuentas cuando se incumpla. Gracias, señora Presidenta.